Bueno, y en este caso recibimos a la decana de la Facultad de Psicología de Udelar, María José Bañato. Bienvenida, un placer tenerla esta mañana. Igualmente, muchas gracias. Y al decano de la Facultad de Medicina, el doctor Fernando Tomasina. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Bueno, estos días hemos estado teniendo diferentes opiniones sobre lo que ha sido esta ley de salud mental sobre la que hemos venido tratando desde hace mucho tiempo, pero ahora a la luz, en definitiva, del articulado y ante la inminente reglamentación, darle a conocer un poco también a la gente e informarla sobre algunos cambios. Una de las patas más que importantes en todo esto son los nuevos profesionales que se van a ir formando a la luz de cambios que, bueno, algunos han definido como cambios muy importantes, trascendentes, un antes y un después. Lo primero que tendría que preguntarle, doctor Tomasina, es si realmente desde el punto de vista médico y desde el punto de vista pedagógico, es decir, de lo que se enseña a los nuevos profesionales, estamos hablando de algo que es un antes y un después con lo que se venía dando a nivel de salud mental en el país. Sí, yo creo que, digamos, esta ley trata de empezar a articular armónicamente con el proceso de reforma del Sistema Nacional Integrado de Salud. El tema de la estrategia de atención primaria y la participación de la comunidad es un espacio necesario de formación y nosotros hemos estado acompañando. El nuevo plan de estudio de los graduados de medicina, por ejemplo, privilegia justamente el espacio comunitario, el primer nivel de atención, la participación y la articulación con la comunidad. Han salido las primeras dos generaciones del nuevo plan, el plan 2008, y en esa sintonía también lo que es el espacio de salud mental de la facultad, las cátedras de psiquiatría de adultos, de niños, la unidad de salud mental en la comunidad y la cátedra de psicología médica están reordenando también sus programas en la lógica de la prevención y la promoción que de alguna manera aparece en la nueva ley y saliendo del modelo que sí está perimido a nivel mundial, asilar, el modelo de pensar a la persona, digamos, con algún tipo de trastorno en el área de la salud mental, aislado de la comunidad, de su espacio vital, familiar, social, laboral. Creemos que este es un avance y en esa lógica también nosotros estamos articulando lo que son las propuestas y la formación de los estudiantes de grado de medicina y aquellos que optan por la especialización en el área de la salud mental. María José, una de las críticas que se ha hecho por parte de las organizaciones sociales a esta ley aprobada es que desde el punto de vista de la psicología hay poca participación. ¿Qué mirada tienen ustedes desde la docencia, digamos? Bueno, en realidad en relación a la ley, como decía el decano Tomasina, pensamos que es un avance importante. Si bien está centrada fuertemente en la salud, que está bien, nosotros consideramos que también hay un nivel de interinstitucionalidad porque al cambiar el modelo de atención y salir como de un encuadre de asilo, digamos, esto implica que las personas estén siendo atendidas o apoyadas en un proceso en donde la comunidad es muy importante y obviamente la inclusión social es muy importante. Para esto ahí la psicología no solamente tiene el nivel de atención en la salud, sino también en los espacios comunitarios, en los institucionales, en el área de la educación, en el área del trabajo. Entonces, para nosotros, si bien la ley menciona algunos aspectos, consideramos que es importante que para cambiar realmente el paradigma debemos trabajar en diferentes líneas, que la facultad también viene trabajando, pero ahora con un encuadre más abocado, digamos, a esto que tiene que ver con la prevención, con la promoción, porque en definitiva es lo que más importa, ¿no? Como no llegar a extremos de situaciones que requieran algún tipo de intervención más rígida, que es lo que se está tratando como de cambiar la prevención, la promoción y además los modelos de atención e intervención desde un enfoque interdisciplinario, que hasta ahora, si bien se da, capaz que de las prácticas universitarias no estaba tan establecido como a nivel de sistema, ¿no? Digamos, cuando uno imagina determinadas situaciones durante el debate que se dio de la ley de salud mental, inmediatamente, lo digo como padre, ¿no? Piensa en sus hijos que de repente decidieron estudiar sobre determinadas cosas por un tema vocacional, van comenzando a investigar. ¿Cuál ha sido a nivel del estudiantado en este proceso que ha tenido la ley de salud mental? ¿Cuál ha sido el aporte? ¿Se han trabajado para informarlos? ¿Cuál es la sensación que ellos, que en definitiva, van a ser los profesionales de alguna manera que asisten al cambio, ¿no? Con las generaciones recibidas también, obviamente, pero aquellos que están asistiendo a un cambio, que de acuerdo a las cosas que hablábamos en esta mesa de arriba, gente, es un cambio de una situación que se arrastraba desde hace ochenta y pico de años atrás. A ver, lo que uno dice es, yo me imagino estudiante de algo que vocacionalmente amo, me gusta y todo lo demás, y voy viendo, ¿verdad? Diferentes organizaciones civiles, gente discutiendo sobre cuál va a ser el punto. ¿Qué registraron ustedes a nivel del estudiantado que iba sucediendo a medida que se dio el debate? Y bueno, y finalmente con esta dilucidación. Yo creo que es un aporte en general frecuente que los estudiantes sean los más críticos a la situación actual, e inclusive a la propuesta, en esa actitud propia de la juventud, y de querer superar situaciones que hoy, digamos, no son las mejores. Estamos hablando de una ley del 36, del siglo pasado. Está totalmente perimida. Totalmente perimida, con expresiones que son estigmatizantes, claramente. Entonces, en ese sentido, el estudiante ha jugado un rol interesante, ha estado en debate, ha pasado en debate que además lo fomentamos también desde los órganos de conducción, se fomentaron debates en un espacio bien interdisciplinario. Es decir, no es lógico que el debate se dé solo, por ejemplo, en medicina. Se dio al contrario, en distintas instancias de lo que nosotros denominamos, por lo menos en el área de salud de la universidad. Eso creo que es un aporte claro. Perdón, ¿qué aporte hicieron las cátedras a los legisladores para el momento de la elaboración? Es decir, supongo que habrán ido a comisión a hacer los aportes correspondientes. Bueno, uniendo con lo de los estudiantes en psicología en particular, ha sido tomado fuertemente por el orden estudiantil y ha participado conjuntamente con el orden docente en todas las movilizaciones, en todos los tramos de lucha para lograr que se modificara la ley. En particular, en la facultad se tomó un tema institucionalmente. No fue una participación por cátedras que no tenemos, sino por áreas o institutos. Y como consejo de facultad fuimos a la comisión de salud para expresar los puntos de vista que nosotros consideramos debían ser modificados. En eso, la participación estudiantil ha sido fundamental, como dice el decano, siempre, digamos, pujando para adelante. Y yo siempre opino que los jóvenes en un futuro nos van a hacer un mundo un poco mejor porque ya están criándose en una perspectiva de derechos. Cuestión que a los más veteranos nos cuesta modificar las viejas concepciones, pero ahora hay una diversidad de, digamos, de modificaciones más en la línea de derechos, qué es en parte lo que sustenta también esta ley, más allá de que después las prácticas hay que ajustarse como desde ese lugar. María, voy a dejar planteada una pregunta mientras vamos a ver algunas imágenes directamente desde Río Negro, más precisamente de Nuevo Berlín, porque ya ha comenzado de alguna manera el Consejo de Ministros, es decir, ha llegado el Presidente de la República. Lo que estamos asistiendo es a un espectáculo, obviamente protagonizado por niños, previo al arranque del Consejo de Ministros. El doctor Tabaré Vázquez ya habló, dialogó con la prensa al momento de llegar a Nuevo Berlín. En un ratito con Danilo les vamos a estar dando seguramente los principales conceptos del doctor Vázquez y cuáles fueron los temas que abordó, que tocó en esta oportunidad. Pero vayamos un poquito a pantalla completa, así vemos a este joven artista desplegando su arte frente al Presidente de la República. ¿Qué responsabilidad? ¿Sabés lo que preparás una cosa así? ¿No te imaginás lo que es? Nuevo Berlín, Consejo de Ministros, viene el Presidente de la República y te dicen, vas a estar solito ahí bailando un malam. Bueno, por favor, no te olvidas más en la vida. Ahí está, estaba esperando para que viéramos el aplauso de este joven artista. Ya en un ratito volvemos allí a Nuevo Berlín. Estoy tentado por hacer una pregunta que tiene que ver con lo artístico en realidad, pero para salirme de una duda, y tiene que ver con esta ley de salud mental, hacia algún tiempo atrás me tocó desarrollar en una producción que realizó Canal 10, un ciclo llamado Historias de Diván, que fue un ciclo que se realizó con Jorge Marrale, representando de alguna manera el personaje de un psicólogo que realizaba terapias, y allí las historias se iban sucediendo. Y a mí me tocó ser su entrañable amigo Pedro, psiquiatra. Y teníamos una entrañable rivalidad y se jugaba humorísticamente muchísimo con las diferencias entre psicología y psiquiatría y los métodos utilizados por cada uno. Esto además, asesorados y trabajado con el propio Rolón, que era el, digamos, autor de todo esto, y que nos iba asesorando en cómo manejar esos detalles. Se ha dicho de esta ley de salud mental que ha dejado como por fuera a la psicología, como si hubiera habido aquí un triunfo de la psiquiatría sobre la psicología. ¿Cómo se ha sentido por parte de los psicólogos y los futuros psicólogos esta ley de salud mental? Bueno, en realidad nosotros tratamos de focalizar más en las prácticas que en las personas o en las profesiones, ¿no? Entonces lo que sí tratamos como de señalar es la necesidad de la interdisciplina, y no solo los psicólogos, sino otros actores que juegan. De hecho, nosotros, ustedes saben que la universidad se subdivide en macro áreas, integramos junto con medicina, tecnología médica, parteras, nutrición, el Instituto de Educación Física, la macro área de salud, y generamos un grupo de trabajo para justamente que no quedara polarizada la discusión. Pero sí, obviamente, que cada uno en su corazón, digamos, tiende como a tratar de defender su postura en alguna medida. Creemos que eso, obviamente, no podemos nosotros anular tradiciones históricas, pero sí avanzar, y en ese sentido creo que hay una buena disposición de parte, por lo menos de la psicología, y también sabemos que desde medicina y de otras disciplinas, a trabajar en conjunto, porque en definitiva, si no, no vamos a poder llegar, si nos quedamos discutiendo en la competencia individual, estaríamos volviendo a la monodisciplina, digamos, y lo que tratamos de hacer es justamente hacer jugar el saber de todos, mirando las problemáticas y no solo la persona, ¿no? Porque en definitiva, el cambio de esta ley apunta no solamente que el diagnóstico es importante, pero lo más importante es ver cómo sigue la persona con eso y quiénes, además, se ven afectados en esa situación, familia, instituciones, etcétera. Obviamente, cada uno desde su rol, ¿no? De la psicología, la psiquiatría, tratando y enfocando en la persona, como decía María José, está bien esa mirada. Hay un tema que lo hablábamos el otro día con Ariel Montalbán, cuando nos visitó Ariel, que fue una de las tantas miradas que le hemos dado desde el programa, como decía un cuarto temprano, a esta nueva ley de salud mental. Y es, por lo menos, el incremento en el registro de la cantidad de situaciones que hay en cuanto a situaciones de salud mental, ¿no? O sea, la enfermedad mental como tal, ¿cómo se ha incrementado? Y por allí aparece, obviamente, el tema, la problemática del suicidio. Desde cada una de las áreas que podemos enfocar entre la psicología y la medicina y la psiquiatría, ¿qué está pasando? ¿Qué nos está pasando? ¿Por qué hay una mayor cantidad de situaciones que hoy se visibilizan a través de distintas expresiones, registros, estadísticas? El propio Ministerio de Salud Pública está hablando de una situación, una problemática país muy, pero muy importante. Bueno, yo creo que lo que se ha mejorado es el registro. Digo, hay, a veces, cuando aparecen más números, también es cierto que en determinados periodos o anteriormente había un subregistro de situaciones. Hoy por hoy hay, obviamente, que las temáticas vinculadas a salud mental, tanto como el tema de adicciones, como el tema de suicidios, también han cambiado de enfoques y también, antes no se hablaba del suicidio, era como el que no se difundía, no se conocía, un tema tabú. Un cambio, una concepción distinta. Hoy hay que hablar de suicidios. Exactamente. Siempre para reconocer un problema hay que nombrarlo. Entonces, en alguna medida también eso implica una visibilidad mayor. Entonces, muchas veces, obviamente que es preocupante y es importante que se visualicen y se identifiquen las problemáticas. En ese sentido, obviamente que hay, también hay determinadas formas de mirar las situaciones y que, obviamente, si nosotros nos quedamos con una situación de definición, hay más trastornos de salud mental. Esto también tiene que ver con cómo diagnosticamos y cómo definimos una situación. Y es precisamente en esto donde a veces se puede ver como una diferencia de enfoque entre las disciplinas. Entonces, como algo, la psicología, por su parte, lo ve desde una perspectiva integral analizando la situación en el proceso y en el contexto. No es solamente el sujeto que es diagnosticado con una patología que tiene que ver con un diagnóstico, digamos. Entonces, eso es un poco el cambio de paradigma y el aporte que se hace desde la psicología. Doctor Tomasina, como para ir redondeando, el otro día hablábamos de que ahora se viene la etapa de reglamentación de la ley. También en esta mesa surgió que a veces las reglamentaciones llevan mucho tiempo. De hecho, hay leyes que han sido... Y que duermen, hay leyes que duermen. Duermen las reglamentaciones. No daría la sensación que fuera este el caso. Pero en ese trayecto que aún queda por la reglamentación, muchos actores que han tenido críticas con respecto a determinadas situaciones dicen que aún en la reglamentación todavía se puede incidir en determinados aspectos que uno los desconoce técnicamente, pero que se puede incidir para aún mejorar la ley aún más. ¿Eso es posible? ¿La facultad tendrá un papel importante? ¿Estará atento al tema de la reglamentación para aportar también su granito de arena? Sí, sí, sin duda. Sin duda. Eso es lo que apostamos como universidad. Digo, el Consejo Directivo Central planteó justamente el tema. Nosotros expresamos que en el área salud se había constituido ya una comisión de trabajo justamente en vista a la planificación de lo que es la reglamentación, el plan. Hay muchos aspectos a trabajar ya desde una lógica interdisciplinaria y se incorporaron de las otras áreas. Fueron varios los docentes del orden, decanos que manifestaron su interés de participar y de hecho está funcionando esa comisión. Hay todo un tema, por ejemplo, salir de un modelo, asilar a un modelo en donde las redes sociales participan activamente, una red en el primer nivel de atención que sea resolutiva, que dé contención a distintas problemáticas, es necesariamente una construcción que va a demandar mucho esfuerzo de parte de distintos sectores. Bueno, queremos agradecerles mucho al decano de la Facultad de Medicina, a la decana de la Facultad de Psicología, Fernando Tomasina, María José Bañato, estos minutos aquí en la mañana de arriba. Gente en la que, bueno, durante estos días hemos tratado de ir desmenuzando un poco lo que ha sido y lo que es esta nueva ley de salud mental, la salida, un paso adelante, como hemos hablado aquí, de ochenta y pico de años de una tradición que, bueno, todos eran contestes en hablar de que era una situación completamente perimida, que tenía obviamente que variar, que cambiar. Acá también habrá que hacer un análisis, no lo hemos tirado sobre la mesa porque no entendíamos que era el momento de debatirlo, pero hasta dónde la intervención de los medios de comunicación y la masificación de algún tipo de situaciones, y estoy hablando puntualmente de lo que sucedió a partir de la muerte de un interno por mordeduras de perros. ¿Hasta dónde ese impacto que se generó a través de los medios, de una realidad que todos conocíamos pero que no queríamos mirar, porque todos la conocíamos pero no la queremos mirar, de hecho la sociedad tiene ese problema, hasta dónde también tuvo incidencia en que el debate se pusiera definitivamente sobre la mesa y que, bueno, más allá de las críticas que pueda tener se tuviera ahora esta ley de salud mental. Será seguramente motivo para una nueva invitación. Sí, y otro tema también es, ¿qué repercusión se le ha dado mediáticamente a esta ley de salud mental? Es decir, si tuvo toda la difusión necesaria o no, porque el disparador fue ese episodio, sin lugar a dudas, yo también coincido con vos. El tema es, después de eso, de que pusimos arriba de la mesa la problemática de la salud mental y sobre todo el modelo asilar perimido, ese que todos coincidimos. Después de eso, a nivel de los medios, ¿se le dio la repercusión necesaria? ¿Cómo seguimos el tema ahora que hay una nueva ley? Acá nosotros nos quedamos tranquilos, cubrimos todo, trajimos a todos los participantes en esta ley. La verdad que sí, muchísimas gracias, es un placer tenerlos en la mañana, serán invitados nuevamente seguramente. Gracias a ustedes. Vamos cerrando por aquí la entrevista que hemos mantenido, nuevamente echando otra mirada sobre la nueva ley de salud mental.